240 millones de colones estarán en juego este sábado en el segundo sorteo de consolación de la Lotería Nacional. El ambiente en San Isidro del General calentó según los vendedores. Muchas personas se acercaron para buscar un pedacito y por supuesto el número favorito para este último sorteo de 2016. Algunos buscaron el número por encargo de la madre. Claro que sí, a ver qué pasa. ¿Qué número andaba buscando? El 13. ¿Por algo en especial? Bueno, no es mío, es un encargo de mi mamá. Ella quería el número, entonces andaba buscando a ver si lo conseguía. ¿Siempre busca el número bajo o el encargo de su mamá o no? Siempre busca, ella siempre busca números bajos. Y ahí no sé, estos días la lotería se ha ido un poquito alta, pero esta vez eligió eso. Los vendedores están satisfechos con la reacción de las personas en este segundo sorteo de consolación. Buena cantidad de fracciones ya fueron vendidas. De hecho, los tres sorteos, el gordo, el primero de consolación y el segundo, fueron bastante parejos en cuanto a venta, pero en general dejó a todos muy contentos. Solo bien, digamos, se ha salido bien, se vende bastante, porque la gente lo ha aceptado muy bien, este sorteo. Está muy bien, ha estado mejor que los sorteos atrás. Se ha vendido bastante y a ver si le damos la suerte a las personas que lo compran. Aunque en los últimos sorteos los números bajos fueron los más perseguidos, pareciera que la historia cambia un poco para este sábado 31 de diciembre. Y es que los vendedores comentaron a SN Sur Noticias que para este segundo de consolación la búsqueda fue más variada, entre los bajos y los altos. La gente lleva igual los números, bajos y altos, digamos. Ahorita no estamos escogiendo números, están iguales, juegan de todos. Te buscas solo los bajos y los terminados en la fecha. Bueno, la gente, sí, el que tiene preferencia por los bajos, pero también los altos se han ido bastante, se han estado vendiendo mucho. Vamos parecido, bajos y altos por igual. La venta está muy pareja y para algunos hasta creen que se les va a ir la lotería más rápido de lo esperado a pocas horas del sorteo. No está apuradido, todo se va vendiendo. El segundo sorteo de consolación será este sábado a las 5 de la tarde en la Junta de Protección Social de San José. Y cada fracción tiene un valor de 1.200 colones.